Fíjate que en ese tiempo estaba muy escaso para seguir estudiando, o sea, como que automáticamente no había tantas opciones, entonces, te digo, muy a fuerza salimos de la secundaria, entonces ya de ahí ya no, no, más bien no hubo, no había gente que te dijera eso, no, sigue estudiando, a lo mejor tus papás querían, pero no podían, pues, entonces era muy, era muy difícil, yo a veces miraba lo que mi papá le daba a mi mamá para la semana, para, le decía a mi papá, ahí te va lo del chivo, claro, y yo, pues, iremos a comprar un chivo, pero así lo mencionaban, entonces, yo pienso que a lo mejor era parte de eso, porque estamos hablando de unos 20 años, 25, entonces ahorita a lo mejor ya las cosas son diferentes, pero nos tocó vivir esa bonita, bonita etapa de, de poder hacer, ahora sí que lo que le gusta a uno, pues. ¿Y la trompeta siempre? Y empecé con la trompeta, sí, empecé con la trompeta, y yo, creas que no, pues tenía mis, mis clubs, tenía mis seguidores, porque en ese tiempo, fíjate, la tecnovanda tocábamos muchas canciones, y tocábamos entre esas canciones, una que se llama Cerezo Rosa, y tiene un solito de trompeta, y pues, yo me lo aventaba, y la gente de Cerezo Rosa, pues, yo era el que le daba, el solo, entonces, me acuerdo que los vecinos dicen, ah, a veces me dicen, ah, como me enfabas con tu Cerezo Rosa aquí, en la casa cuando estudiaba, pues. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo sí estudiaba mucho, este, me gustaba preguntar y estudiábamos mucho, y, y ya con la trompeta duré, duré años tocando. Con la que le compró su mamá. Con la que le compró mi mamá. Un día, un día, este, tocábamos en Chacala, antes se hacían los bailes así a, a bordo de playa, poniéndome un escenario, y unas bocinas, y, y tocabas, como ahorita, como son, las guipas, en los mariscos. Ok. Pero haz de cuenta que no podías cobrar la canción. Entonces tocabas una tanda. Entonces estábamos entre la tocadera, y, pues, también hay que bailar y todo. Y me acuerdo que yo tenía la maña, o, porque miraba uno a Chino, mi amigo Chino, Paredes. Ok, saludazos. Saludazos al Chino, este, que también aquí anduvo. Ya estuvo. Trabajando, y aquí anduvo. Aquí estuvo también, en una entrevista lo miré. Un día lo vi, y, oye, Chino, este, cabrón, tú eres tránsito allá, ¿qué por qué? Pues, tienes cuerpo de tránsito. Y se la llevaba muy bien conmigo. No, no nos vemos mucho, pero nos hemos visto con gusto. Y, este, entonces, yo de lo que miraba de las otras bandas, pues, me acuerdo que en ese tiempo, la trompeta la metías aquí y le dabas vuelta. Sí, sí, sí. Y bailabas, como que si te quedas un llavero, pues. Entonces, me acuerdo que empecé a bailar, y empezamos un paso y eso, y agarré la trompeta. De repente vi que la bomba, porque estaba una bomba ahí, que se fue, como que se iba corriendo, y yo, la vi, la vi, la vi, la vi, y se me fue. Se vio volando. Se me fue la trompeta, y yo, gente, pásame la trompeta, pásame la trompeta. Y la gente, pues, vago, o sea, siempre, ¿no? Pues, como que sí, que no, y la risión, y la gente, y yo sin trompeta y tocando, y mi preocupación era porque me van a regañar, me van a regañar porque no estoy tocando, y luego ahí viene el solo, y la enseñé. Total que sí, ya me la dio alguien, toda doblada, y con una arena y todo eso. Sí, ya, ya, me acuerdo que en ese tiempo ya andaba fuerte Arcángel R-15. Ok. Y el Fideo, un gran amigo que lo estimo mucho, que también ahorita he platicado en la historia de él, me regaló una trompeta o dos, me regaló él. Es muy bonito, ¿no? Pues yo dije, ah, pues, para volverlo a aventar, dije, al cabo, ya son de on the eye. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, fueron, esa etapa fueron muchas, muchas, muchas etapas bonitas y muchos recuerdos.